En tiro al blanco, pregunto yo, respondo yo. Yo pregunto, yo respondo. Miren estas preguntas que les tengo. Aquí tengo. Los empresarios de Pereira son qué? Y los agremiados de Pereira son qué? Yo respondo, tibios y acomodados. Los gremios se acomodan. Según la circunstancia. Y los empresarios le dan plata a este y le dan plata a este. Por eso la ciudad está como está. Yo pregunto. ¿Quién da más? ¿Al cuidador? Yo pregunto. Uno de los dos. También puede ser así. Yo pregunto. ¿Quién lleva las razones? Yo respondo. Tiene que ser el abogado. Yo pregunto. ¿Cuál es el papel del abogado, del cuidador? Yo respondo. ¿Será el mandadero de quién? Yo pregunto. ¿El abogado está en alguna línea política? Yo respondo. Tiene que ser de alguien. Yo pregunto. ¿El abogado es de oficio? Yo respondo. ¿Será? Podría ser. A lo mejor. ¿Y quién paga el abogado de oficio? ¿O quién paga la defensa? Yo pregunto. ¿Podría haber el poder del abogado? Yo respondo. Ojalá me dé la oportunidad. Yo pregunto. Y para concluir. ¿Quién sacará provecho? ¿Quién da más? Porque a lo mejor puede que sea de algún lado. Y que Juanpi Juanpis no sepa. El que lo entendió. Lo entendió. Yo pregunto. ¿El edu es caja menor de quién? Yo respondo. Segundo, allá hay un chueco lindo y hermoso porque cobran y cobran y cobran las zonas azules y yo no sé para dónde va la plata.